Emocionante en que nos están viendo los ojos de Chile y del mundo. Agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que fueron a votar, honrando su compromiso con la democracia. Solidarizo con el pueblo cubano que hoy día se está manifestando en contra del gobierno de Díaz-Canel sin empates ni dudas. Y el llamado de Díaz-Canel a enfrentar y a decir que la calle es solamente de un grupo de gente y no de otros quienes puedan tener derecho a protestar, desde mi punto de vista es equivocado. Vuelvo a decirle, estoy de acuerdo con que puedan manifestarse pacíficamente en todas partes del mundo. Veo que allá se protegen las manifestaciones bastante más que acá. ¿Usted cree que en Cuba hoy día están protegiendo las manifestaciones, señor Jaude? Mónica, hasta el día de hoy no he escuchado ningún globo ocular roto en Cuba. No he escuchado ninguna persecución ni ningún asesinado. ¿El Partido Comunista se va a arrepentir un día de la postura que está teniendo hoy respecto de Cuba? Cuando yo veo que el Partido Comunista, mediante sus canales oficiales, saluda al gobierno cubano en un momento en donde hay protestas contra el gobierno cubano, me parece que es un error. Y yo espero que se reflexione al respecto porque nosotros siempre tenemos que defender el derecho de todo pueblo a protestar. En este caso, hoy día, el debate está centrado en Cuba producto de protestas inéditas que hace mucho tiempo no se daban. Y ahí yo me pongo del lado del pueblo cubano que está protestando contra el gobierno de Díaz-Canel. Y hemos tenido información por la CIDH, por ejemplo, de que han habido violaciones a los derechos humanos. Y esas violaciones a los derechos humanos no tienen ninguna justificación. Yo creo que nosotros no tenemos que elegir entre condenar el bloqueo y condenar las violaciones a los derechos humanos. El bloqueo que hace Estados Unidos es un bloqueo criminal que tiene que acabar. Y las violaciones a los derechos humanos, la falta de libertad de prensa y la carestía que se está viviendo hoy día en Cuba también es algo condenable. Y a lo cual tenemos que colaborar a solucionar. Y por eso, insisto, solidaridad con el pueblo cubano que hoy día se manifiesta por estas causas. Y por eso, insisto, solidaridad con el pueblo cubano que se está viviendo hoy día en Cuba.